Amor Amor yo vengo buscando, tú me lo tienes que dar Que así me lo pide el alma y amores me la llevas Ay corazón ya no sufras No quiero verte penando Que amor se dice cantando sin quejas y sin llorar Que amor se dice cantando sin quejas y sin llorar De amor me estoy ya muriendo y tengo que soportar Tenerte aquí entre mis ojos y no poderte gozar Si no me caso contigo No quiero verte penando Que amor se dice cantando sin quejas y sin llorar Amor 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 Amor